El interior que estremece el techo Dios no se para cien kilómetros Joder yo que coño te he hecho Mi único deseo es que no tengamos fin No te paso las notas gritando Te quiero Es tan fuerte lo que siento Inexplicable de decir No existen palabras para Y tú eres la única que lo abriste Juro no creer en el amor Para no sufrir más de lo que sufrí Y tú eres la única que creyera En todo lo que